¡Suscríbete al canal! Y al sentir el peso de las responsabilidades, llega la desesperación de una madre que es capaz de tomar cualquier decisión con tal de darle lo mejor a sus hijos. Esas decisiones a veces son malas y otras son buenas. No tomes las malas por falta de preparación. Lucha por ser alguien en la vida. No sabes cómo te va a ir ni qué caminos vas a tener que seguir. Si estudias y te preparas, va a ser más fácil y tomarás un camino que te dignifique ante tus ojos y no tengas la necesidad de vivir con el alma desnuda. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. La Rosa de Guadalupe.mx La Rosa de Guadalupe.mx Gracias.